Somos Canal HN Al servicio de la fe Hoy 28 de junio celebremos en la fe a San Irineo, padre de la iglesia que combatió herejías. Probablemente nació por el año 125, por alguna provincia de Asia Menor. Recibió una educación muy esmerada, ya que tenía profundos conocimientos de las sagradas escrituras, la literatura y la filosofía. Tuvo el privilegio de estar entre algunas personas que habían conocido a los apóstoles y a sus primeros discípulos. Entre estos figura San Policarpo, quien ejerció una gran influencia en su vida. Entre los puertos de Asia Menor y Marsella existían grandes relaciones comerciales. En estos viajes llegaban los sacerdotes y misioneros que portaban el evangelio a los galos paganos y fundaron la iglesia local. A esta iglesia llegó San Irineo para servir como sacerdote y ahí se quedó hasta su muerte. Se desconoce el año de su muerte. De acuerdo con una tradición posterior, se afirma que fue martirizado. Los restos mortales de San Irineo, como lo indica Gregorio de Tours, fueron sepultados en una cripta bajo el altar de la que entonces se llamaba Iglesia de San Juan. Pero más adelante se llamó de San Irineo. Esta tumba o santuario fue destruida por los calvinistas en el año 1562 y al parecer desaparecieron los últimos vestigios de sus reliquias. San Irineo, como lo indica Gregorio de Tours, San Irineo, como lo indica Gregorio de Tours,